Y Y Y Y Y Y Y Que quiere cocaine Que quiero drama Que quiere tomar Que se saque el topless No quieren bajar Que tienen un plan Pero veo que corren No vieron llegar Robamos el show Ahora todos se esconden No escucharon rapear Ahora saludas Como pa' que lo tomen Y ahora mi fan Que no cae puro rock Que droga pa' que tomen Que no quedo pa' tomar Que no quedo pa' fumar No es raro anda en mi rope Ya normal Se nos hizo normal Acabar como zombies Como zombies Y Ella quiere trampa Ella quiere rock Sin nada en la panza Me tomo dos Caricias falsas Conseguí lo que me falta Con mentiras Pero funcionó Ahora drop Dame dos Ahora vos Ahora sos otro perkin Que quedo sin nada Quiero otro Quiero ron Sin pulmón Sin dolor Baja el sol Llega lo que quiere Cocaine Quiero otra más Que quiere tomar Que se saque el topless Que tienen plan Que no quieren bajar Pero veo que corren No vieron llegar Robamos el show Ahora todos se esconden No escucharon rapear Ahora saludas Que ocupa que el otro No me gusta como huele No es que sea adicto Mandibulear me han visto Afectado sin un peso Perifiado es un gran mito Debitando por el naso Guardo voz y la derrito De a poco me precipito Ah, si me quisieron Robar la línea Le tengo a caso con el cinto Soy viejo blanco Estilo negro si recito Creo en latinencia Pero no creo en diosito Estamos quietos Pero emanan olor a sobaco Por cada respiro Se nos va un tabaco No se pasen de listo Porque va el sopapo El chimichurri Está en la mesa Ya dejamos limpio el plato No es que sea canuto Pero si soy pala Bacho me gusta Que me inviten Para no comprarla Pura caja y mucha coca Pero poco branca No es que sea racista Prefiero la blanca No se metan con mi crew Compañero Me fumé un mañanero Y me fui para el trance Si con plata no me alcanza Pongo mi vida en la balanza ¿Quién quiere el cocaine? ¿Quién quiere otra más? ¿Quién quiere tomar? ¿Quién quiere tomar? ¿Quién se saque el topless? No quieren bajar ¿Quién tienen un plan? Pero veo que corren No vieron llegar Robamos el show Ahora todos se esconden No escucharon rapear Ahora saludas Cupo pa' que lo tomen Tomas Estadio 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 Estadio